Nada, está perfecto, no se ve si... ¿Estás poniendo atención? Sí. Bien, porque tienes que saber que ya hay nuevos episodios del increíble mundo de Gumball. ¡Sí, gracias! Una escuela con un CDX, un fantasma, un guantosado y lo que sea que es el director, ¿quién se atreve a decir que este mundo no es increíble? Nadie es increíble. El increíble mundo de Gumball, nuevo episodio lunes por Cartoon Network. Ponte el gorro de Finn y diviértete con Hora de Aventura, por Cartoon Network. Ser una chica superpoderosa es increíble. ¡Por qué no se ve más! Son inteligentes. ¿Pueden hacer un examen? Tienen superpoderes y son adorables. ¿De qué le está hablando? Y juntas pueden vencer todo. ¡Villanos! ¿Sí? ¡Sorpresas! ¡Sí, salió la vida! ¡Sorprender a villanos! Cuando el peligro llega a saltadilla, solo un equipo puede salvar el día. ¡Súper! Por Cartoon Network. Los shots favoritos de Boomerang están aquí. ¡Te equivocaste y me hecha moral para venir a pelear! ¡Los peces están abriendo el ojo! Es tiempo de diversión para toda la familia. ¡Inmiso! ¡Así que únete a la alegría! ¡Pero yo no quiero nada de eso! ¡Perfección! ¡Y prepárate para llorar de la risa! ¡Y! ¡Yo le quiero! ¡Flub Boomerang! Sábado por Cartoon Network. Si pudieras transformarte en un alien, ¿qué harías si alguien estuviese en peligro? ¡Salvarlo! Puedes jugar P en 10 velocidad total. ¡Activa tu Omnitrix! ¡Transfórmate en alguien! ¡Se un héroe! ¡Y corre detrás de los villanos! ¡Ay! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Nuevos aliens cada mes con diferentes poderes para atacar al peligro de la forma que quieras! ¡Transfórmate en un héroe y comienza a correr! ¡P en 10 velocidad total! ¡Disponible para iPhone 4, 5 y 6, iPad, iPod Touch y Android! ¡P en 10 velocidad total! ¡No, no, no!